A mí me gusta el... Juan David, sí, ya sé. No, ese era para ti. No, pero Juan David es lindo. Es lindo. Pero a mí no me gusta tanto. O sea, claro, es exótico, es guapo. A mí me gusta es Beto, pero él no me para bola. Por lo que tiene novia. Ah, es que Beto tiene novia, claro. A mí me gusta, por ejemplo, Juan David, me gusta el cuerpo, la cara, la boca. A mí me parece muy grande esa boca, me da miedo que me babosee toda. No, no hay peligro. Se la traga. O sea, él abre la boca y me chupa así. Me parece como de extraterrestre. No, a mí sí me gusta. A mí lo único que no me gusta es... Y yo he tenido novios altos. Es que es muy introvertido. No. Sí, es como muy callado. Aunque a veces cuando está con nosotros es suelta. No, él tiene una personalidad muy chévere. Pero yo creo que con su boca me succiona esta pequeña nariz, todo. Ay, ya me parece que la boca de él es divina. Me gusta. Sí, es que para los gustos los colores. Para gustos colores. Porque él... A mí me gusta todo, la estatura, todo. Y lo peor de todo es que yo no lo había visto porque yo llegué y yo de una vez escaniede. ¿Y no viste ese gran dolor? O sea, yo lo vi, pero no me pareció chusco. Y ya cuando nosotros íbamos entrando que yo empecé, bueno, ¿qué? ¿Y dónde está la champaña para brindar? Le centró una calentura loca. Y entonces llegó y se entró y llegó y me dijo, ¿y es qué? En cambio ya ves a mí, Melfi no me parece guapo. ¿Melfi no? No. No, es que a Melfi le falta estatura. Melfi es bajito, tiene una cara que... ¿Qué, qué, qué? Pero no sé, la cara no me gusta. Yo sé. Ay, no, amigas, amigas nuevas, cuéntenme. Amigas nuevas, estamos chismoseando, estamos detallando a los hombres ya en filigrana. Ajá, cuenta. ¿Y qué detallaron? Entonces, yo digo que a mí... Ah, bueno, que Juan David es muy guapo, es muy exótico, pero que yo le digo que yo no me gusta porque tiene su boca muy grande y que siento que cuando, si me da un beso, me va a... No, la cara entera te la succiona. Me la traga. Bueno, pero puede ser interesante para otras cosas. Sí, puede ser. Agarra todo. Falta ver si sabe. Ay, sí, porque si no sabe, es chiquito. Sí, no sabe. Toca a enseñarle. Venga, cuénteme. Probablemente no, probablemente no. Como yo hice hace una cosa, gracias, miércoles jamás de casa. Diga, armemos el otro perfecto con todos. Pero ya te digo otra cosa que dijiste. Me dijeron, me dejaron ahí. Ayer. Ah, que hoy te ha avisado. Atención, Atención, Natalia, al profesional del número uno. Y que estábamos hablando que... Armemos el hombre perfecto. No, pero no con los chicos acá. El hombre perfecto con los chicos que están acá. No. No, con los niños acá. No, porque aquí no hay nada, acá quedan incompletos. No, pero que estábamos hablando... Estamos hablando de... Estamos hablando de chicos fuera de acá. Vea cómo camina Alfredo para que él quede seleccionado. Es que no se den cuenta de ellos, pero se encuentran millones de personas. No importa, pero ellos no. No, es que estábamos hablando que Melfi es lindo, pero está tan lindo, no lindo. La cara de Melfi. Me parece como un nombre lindo. Tienen una... No sé por qué no. No me gusta. ¿Qué? Tienen una belleza ratera. A ratos es lindo, a ratos... Se ve muy pelado. O sea, se ve muy niño. Me gusta... Me gusta el color de sus ojos es lindo, pero no me gusta su cara. Es que a mí me parece que se ve el pelado. Entonces, ¿la estatura de quién? Ay, a mí me gusta la estatura culotable. Un poquito menos de... Menos que Juan David. Un poquito menos. Ay, no, a mí sí me gusta así alto. Es que aquí son extremos o todos miren más o menos lo mismo. Oh, Juan, anda. A mí me gusta el cerebro de este nene. Listo. Entonces, ven, ayúdanos. Estamos armando el hombre perfecto en la casa, poniéndole la estatura de uno. La estatura perfecta, la boca perfecta, el ojo perfecto. Entonces, quedamos que la estatura de Juan David tal vez un poquito menos. Un poquito menos. Pero bueno. Demasiado grande. A mí me gusta así. Esa estatura. ¿Los ojos de quién? De Juan David. Los ojos de... De Melfi. Uy, con los ojos de Julián. No, con los ojos. Los ojos de Julián. Ok. La nariz de Julián. La voz contada... Pero para los que le gusten... Ah, sí, la voz cantada de Jose. Y la voz del jefe. Uy, la voz de... Ok. No, de los que estamos acá, de los que vemos. El pelo de Pantera. No. No, ese Frankenstein ya no me gustó. El pelo de... Los abdominales de Pantera. Sí, los abdominales de Pantera. Y los brazos de... El pelo de Beto. Se puede comer esto que dejan de... Pues pienso mezclarlo con el... De culo. Los pectorales de culo. Las piernas de Alfredo. Sensibilidad de Cervas. Las piernas de Alfredo. No, porque me parecen un poco cortas. Sí. Más... Más... Como más larguitas como Juanda, pero con la fibra de Alfredo. Alfredo, y el huequito de Alfredo cuando se ríe. Lo más importante, los dientes. El cerebro. Los dientes de quién. Ah, no podemos escanear ellos. Lo más importante... Los dientes de quién. Toca que hagan así. De que... No, toca que la pongan acá. No, oiga. O sea, la mano, la mano. O sea, que pongan acá la mano. ¿Qué dijiste, Alfredo? No, es malo. Alfredo es malo. Me gusta ser recta el prueba porque... ¿De quién es de Omar? Las nalgas de Omar. ¿Será que hicimos algo? ¿De la forma de ser de quién? De todos revueltas, sí. ¡Qué silencio! No hay nada de un acento. Pues yo dije que era tan raro. Si nos sentamos cuatro, si nos sentamos tres y convocamos. Quisiera hacer una mención especial a José Miguel e Isabela Santiago por su gran desempeño en el hacer del baño en el viernes. ¡Oh! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! La mayoría de ustedes hizo un muy buen trabajo en la jornada de Hacienda... ¡Miren para atrás! ¡No te lo creo! ¡Juego! 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 Necesito silencio, por favor. Necesito que para la fuerza por la relación, Angelo y Sebastián y Cú de Tapo le metan más en el aire a la reloja en mi casa. ¡Ay, pero ustedes dieron contenido acá! ¡Pero! ¡Pero jefe, sino feliz! ¡Shh! Silencio, por favor. Por estar mamando a gallo. Yo traicionero. No traiciones. Pero que el contenido es tuyo. Le pagan con la misma moneda. Muchísimas gracias por dejar mi casa brillante y renovada. ¿Para que no nos paga? Todavía está acá. De nada, jefe. ¿Cómo? Por eso, por eso escúchame. Por eso eternamente enviados con una deliciosa sonrisa. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. Ya.